¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal Geruk 2.0, yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo un video especial, un video para mis amigos de StorePlay, donde te voy a enseñar como instalar tus cuentas principales o secundarias sin ningún problema. Recuerda con ellos podrás adquirir juegos si vives en Colombia, en Chile o en Perú a buenos precios pero sobre todo con muchísima seguridad cracks, ya ves que hay muchos gandallas por ahí entonces cuidado, esta es una recomendación que te hago si eres de esos tres países para que puedas adquirir tus juegos. Bien, te recuerdo que en la descripción de este video podrás encontrar el link a sus tres páginas dependiendo del país que tú seas para que puedas adquirir juegos si así gustas crack, te invito a que le des una visitada a sus páginas y que veas que buenos precios tienen. Sin más crack, empezamos con el tutorial. Bien cracks, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es vamos a dejar presionado el botón de PlayStation y vamos a entrar a alimentación, cambiar usuario y aquí vamos a darle un usuario nuevo. Esto es ya cuando tengas los datos que te van a mandar, que es un correo con una contraseña y un instructivo donde te dirán pues también qué es lo que tienes que hacer, pero básicamente es lo que vamos a hacer aquí. Vas a entrar a crear un usuario, vas a darle en aceptar, le vas a dar en siguiente y aquí es donde vas a introducir los datos que te dieron. Vamos a poner el correo y la contraseña, bien cracks, ya con tu contraseña y con tu usuario vas a darle en iniciar sesión. Bien, ya se guardaron lo que son los datos en tu PlayStation, vas a darle en aceptar y vas a darle en aceptar. Como puedes ver ahí está ya el usuario, ya estamos dentro del usuario. Ahora, si eres un usuario primario o principal, lo que tienes que hacer es activar tu consola como principal. Si no, si compraste una cuenta secundaria, entonces no tienes por qué tratar de activar porque estarías infringiendo una de las reglas y perderías tu juego muy probablemente. Entonces, lo siguiente que hay que hacer cracks es irte a configuración. Puede ser que al recién entrar te haya aparecido un letrero de cambiar a esta consola como principal o activar como principal desde un inicio y también lo puedes hacer desde ahí. Si no, te vienes acá a configuración y te vas a administración de cuentas, activar como PS4 principal y como puedes ver esta no estaba activa. Entonces, vamos a darle activar. Ya está activada, así de sencillo es crack, activar una cuenta principal. Ya después, lo que tienes que hacer es regresarte acá y te vas a la biblioteca. Vas a entrar allí y acá en la parte de abajo te dice comprado, que es el juego que tú adquiriste crack. Si trae DLCs u otras cosas, aquí mismo van a estar. Entonces, vas a darle en comprado y lo vas a seleccionar. En este caso, yo ya lo tengo instalado, por eso no me pidió descargar. Si no, aquí te hubiera aparecido descarga. Simplemente le vas a dar a descargar y ya que esté hecho todo eso, crack, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Te regresas acá, te vas a configuración, te vas a administración de cuentas y vas a cerrar tu sesión. Esto para que no tengas problemas ni nada, ni la persona que compre como secundaria tampoco tenga ningún tipo de problema. Entonces, vas a darle en cerrar sesión y ya prácticamente te vas a olvidar de esa cuenta, crack. Simplemente tienes que cambiar de usuario, alimentación, cambiar de usuario. Te vas a tu usuario personal. Y como puedes ver, puedes iniciar el juego de Mortal Kombat 11, que este era el que estaba adquirido en esta cuenta, sin ningún tipo de problema. Aquí, voy a iniciar sin actualizar, se está actualizando. Y como puedes ver, el juego abre perfectamente bien. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta, crack? Como te comento, la única diferencia con una cuenta secundaria es que vas a jugar desde tu cuenta secundaria. Desde esa cuenta que compraste, desde ahí tienes que jugar. Salvo que sea un juego donde funcione el truco de cuenta secundaria que puedes encontrar en mi canal, si no sabes cómo hacerlo. Para poder jugar desde tu usuario personal con una cuenta secundaria. Lo que nunca debes de hacer es cambiar los datos a la cuenta que se te da. Ya sea el correo o la contraseña. Ni siquiera cambies datos de nombre, de la ID, ni nada de eso, crack. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Cuidando eso, tu juego va a ser permanente. No vas a tener ningún problema. No te arriesgues a perder el juego y tu dinero, de verdad. No sean gandallas, crack. Si compran un secundario, pues secundario tendrán. Si compran principal, igual principal. Ellos se encargarán también de cuidar sus cuentas. Por ello, se les pide que no cambien ningún dato. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjalo en los comentarios de este video. Y yo te voy a responder con muchísimo gusto. O bien, escríbele directamente a mis amigos de StorePlay. Desde ahí, desde su página. Tienen muy buena atención, muy buen servicio. Así que, sin más, me despido, crack. Déjame tu poderoso like, como siempre. Comparte el video para que llegue a muchísimos más cracks. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!